Estos pájaros están ayudando, como les digo, a que las personas, los estudiosos, entiendan bien cómo hacen para tener tanta energía, para poderla capturar y para poder volar durante tanto tiempo y esto nos va a ayudar, obviamente, en todos los temas de la aviación, porque debo decirles que estos drones pájaros solamente pueden volar, solamente tienen autonomía de 20 minutos y entonces lo que queremos es ver, pues, cómo le podrías hacer para volar más tiempo y para gastar menos energía y, por supuesto, combustible y demás, así que es una buena idea, aunque a mí esto de la taxidermia...